Bueno, vamos a dejar de tristeza y aquí sí le vamos a hacer escuchar una página que la cual intervino en la letra acá de la señora Elba Silva que ella, que mejor que ella que puede escribir esta obra que la ha titulado Blanca Rosa ¿Qué me dice? Bueno Gregorio, le agradezco que usted se acuerde de mencionarlo ya que solamente esa forma de escribir son inquietudes espirituales mías usted sabe perfectamente que nunca fui asociada pero que tengo una serie de cositas que yo escribo porque realmente son satisfacciones espirituales eso, para que ustedes sepan, fue escrita en una forma muy espontánea no tiene ninguna corrección a medida que yo iba escuchando la música, hacía falta ponerle una letra y a medida que iba escuchando la música, la fui haciendo así en un borrador y así quedó nunca se corrigió así que le agradezco mucho Gregorio que usted lo reconozca no, pero por favor, usted sabe que yo de estas cosas me gustó siempre interiorizarme para no, como dice, no tocar de oído como se dice vulgarmente aunque yo soy un sordo, pero que va a ser a veces me hago el sordo entonces que mejor escuchar este hermoso chame no, 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 noで oído que yo le siento ¡Gracias por ver! Dulces momentos que recuerdo con cariño En la casita de aquel pueblo tan lejano Con mi vainita bella flor de aquellos pagos Que me brindó ahora felices de ilusión He de volver a recorrer aquel camino Para llegar a su ventana tan florida Y allí llevar mi serenata más sentida Para la amada doña de mi corazón Te ofreceré todos mis sueños por riquezas Te llevaré mis ilusiones y tristezas Espérame querida mía mi regreso Que necesito más que antes de tu amor Quizás tus besos encontraron otro dueño Quizás las flores de esa hermosa ventanita No esperes más a este cantor enamorado Él llegará con sus quimeras hasta aquí ¡Gracias! ¡Gracias! Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! ¡Gracias!